Hola, bueno como sabéis me llamo Marisol Gallardo y bienvenidos a los sueños de sol. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues a ver, de todo lo que queráis. Hemos estado viendo, he estado leyendo muchos comentarios, os apetece que hablemos de eso, de cosas que nos preocupan las mujeres a partir de los 50 años. Después también es sobre el amor. Sobre la alimentación, sobre maquillaje, de todo eso un poco. Pero como últimamente he hablado más de maquillaje, a todo esto. Llevo un rato que he ido a grabar y digo voy a hacer el directo porque me he comprado las pestañas magnéticas. Ponerlas es facilísimo, ponértelas tú ya es otro cantar. Llevo como 10 minutos y he dicho ya, no sigo porque es que no soy capaz. O sea, es una, se me cae, se me pone, las tengo que ponerme un día en serio, con más paciencia. Y sí, lo voy a conseguir porque ponerlas es facilísimo. Pero ponértela tú mismo. Llevan un imán, llevan un imán. Entonces tú te la pones aquí. Os voy a explicar cómo es, pero no me sale. Ahora que me salga, tú te la plantas aquí, la pestaña, ves que queda muy bien. Y la de abajo te la pones. Y se me va. O sea, es que no soy capaz. Pero bueno, lo he intentado otra vez decir. Te pones la de arriba. Se te va para arriba. Bueno, esto es un cachondeo. Porque no sé qué va. Dicen que es muy fácil. Pues será la práctica. Esto es como todo, la práctica. Y después te pones esta. Que me la tengo que poner así. Y con el imán se queda. Sí, pues no queda bien. Mira, me lo voy a ver. Bueno, yo no sé lo que parezco. Ni me acerco. En fin. Es fácil. Bueno, quizás con la práctica lo sea. Pero así ahora mismo no. Ahora que es una pasada y que quedan las pestañas genial. Pues sí. Así es que nada. Animaros. Practicar. Y poneros. Después las pongo así. Y poneros las pestañas para que tengamos ojos ahí bien grandes. Bueno. Pues como nada. He ido donde voy siempre a comprar. Que es que yo creo que no debo decir dónde es. Bueno, lo pondré abajo. Porque a la gente os interesa. Yo compro en Primor muchas cosas. Así que como por ejemplo las pestañas estas magnéticas. No tengo puesto nada, ¿no? Pues que se unen las dos. Y es una pasada. Pero no sé dónde está. Ahora me parece que se me ha perdido una. O están las dos pegadas. Es que esto es. Ah, que están las dos pegadas. A ver. Se unen. Es que se pegan. Bueno, ya está. Yo ya las he enseñado. Después hay que pegarlas aquí. Para que se queden aquí bien pegaditas. Porque tienen un y más. Y ala. Hasta la próxima vez. Que yo creo que me voy a poner este fin de semana. A ver qué tal. Porque quedan bien. Las hay más larguitas. Menos larguitas. Pero están genial. Y ahora yo ya me iba. Porque me iba a comprar también. Bueno. Cada una solemos tener un perfume. Que nos identifica mucho. A mí me encanta. Yo el perfume que utilizo siempre. Además. Uy. Creí que me lo había cargado. El que utilizo siempre es de Alien. De Terry Mugler. Y muy bien. Porque me cojo el pequeñito. Lo puedo llevar en el bolso. Y es recargable. Con lo cual. Si lo puedo sacar. Un día de estos. Madre. Que me cargo el cristal. Bueno. Pues es este. Es pequeñito. Lo puedo llevar en el bolso. Me puedo echar. Y encima. Es recargable. Con lo cual. Cuesta menos. Este me ha costado unos 22 euros. Y después recargado. El recargado. El recargado. O recargar. Bueno. Como sea. Cuesta. Entre 16 y 17 euros. Una cosa así. Con lo cual. A mí. Esto me viene durando unos dos o tres meses. Y eso que me he hecho casi diario. Pero me he hecho muy poquito. Pues fenomenal. Bueno. Qué más deciros. Que ya me iba yo tan contenta. Y de pronto. Allí que yo pensé. Que solamente vendían cosas de cosmética. Pues me encuentro que no. Que venden. Tapper. Fijaros. Tapper. De silicona. Y como ahora estoy en plan cocinita. Porque. Ahora me apetece cocinar. Pues me he comprado esto. Para hacer comida sana. Se puede meter en el microondas. La lavavajilla. O no. Lo puedes meter en cualquier sitio. Oye. Parece que me da. La verdad es que parece que a mí. Primor me da. Pues yo hablar de ello. Pues no me da nada. Pero. Bueno. Yo hablo de las cosas que me gustan. Mirad este. Este es así pequeñito. Bueno. Pues. Y 1,99. Que lo que más me ha gustado es el precio. Se abre. Y lo hacéis más grande. Si soy capaz. Que sí. Pues para el gaspachito. Todo eso. ¿Veis? Se hace grande. O si lo queréis guardar. Para que no ocupe espacio. O más pequeñito. Y lo guardáis pequeñito. Digo. Pues esta tontería. Viene siempre bien. Porque al final. Empezamos a guardar cosas. Y este le pasa lo mismo. Es pequeñito. Y se hace grande. Total. Que los tres me han costado 5 y pico. Uno y pico cada uno. ¿Veis? Pequeñito. Y grande. Para guardar cosas. Viene fenomenal. Y estas cositas no vienen muy bien. Yo. Yo enseño lo que a mí me gusta. Y voy comprando. Para mi nueva casa. ¿Veis? Bueno. Pues esto es lo que he comprado. Yo hoy decía. He tenido una semana que he trabajado un montón. Me voy a comprar algo para mí. Pues al final no tenía ganas de comprarme nada de ropa y nada. Porque yo. Si hay algo que. Yo soy de las que. Soy muy visual. Si voy a una tienda y algo me encanta. Lo compro. Hombre. Siempre mirando el precio. Porque eso de dar vuelta a la etiqueta. Yo por lo menos lo tengo que hacer. Yo no puedo permitirme el lujo de no dar vuelta a la etiqueta y saber lo que cuesta. Pero si me gusta. Lo suelo. Y no es muy caro. Lo compro. Y. Pero cuando vaya un día que no voy muy expirado. Que no me apetece. O que. Que voy por ir. Al final no compro nada. Porque comprar por comprar. No. Entonces. Eso es. Bueno. Que. Ya que tengo el tap. Voy a deciros que yo cuido mucho mi alimentación. Me gusta comer sano. Me gusta comer bien. Yo a partir de las 6 de la tarde. Ya no como fruta. ¿Por qué? Porque a partir de. Bueno. Yo. Normalmente. A partir de las 6. Y que es verdad que sigo trabajando. Pero bueno. Todo se ralentiza. Entonces. A partir de las 6 o 7 de la tarde. Esos azúcares se van a convertir en grasa. Los azúcares que tiene la fruta. Con lo cual. Yo. Hasta las 6. Suelo comer fruta. Pero a partir de las 6. Ya no como fruta. Hay un refrán que dice. No me quiero equivocar. Tienes que cenar. Tienes que comer. Como un rey. O sea. Tienes que desayunar como un rey. Comer como un príncipe. Y cenar como un mendigo. En lo de cenar como un mendigo. Eso no me gusta. Este refrán. No me gusta mucho. Porque. No me gusta ese tipo de comparaciones. Pero bueno. Tienes que comer bien. O sea. Tienes que desayunar bien. Tienes que. Comer normal. Y cenar poquito. Porque es cuando. La grasa. Es cuando no hacemos ejercicio. No sentamos a ver la tele. Yo en mi caso. Me siento a escribir. O bueno. Hacer a lo mejor. Algo de YouTube. Entonces. Hay que cenar poquito. Mi alimentación es. Muy sencilla. Es decir. Yo como casi toda la plancha. Si salgo algún día. Con los amigos. Y tal. Pues si me pego mi vinito. O como algo de frito. Algo de esto. Me doy ese capricho. Pero los días diarios. Es toda la plancha. Mucha ensalada. Por las mañanas. Me tomo un poquito de pan. Con un poquito de aceite. Y jamón. O queso. A mediodía. Suelo comer. Pues eso. Pues cositas a la plancha. Pescado a la plancha. Filetes de pollo a la plancha. Cerdo. El cerdo no lo suelo comer. La ternera también. De vez en cuando. Por las noches. Me hacen una tortillita francesa. No sé. Un huevo cocido. Pues con algo más. Con jamón york. Pero el pan. Solamente lo como por la mañana. Después en el resto del día. Bueno. Soy yo. Pero porque no soy de mucho comer pan. Hay gente que le gusta mucho el pan. Y eso le puede costar a mí. No. Entonces esa es mi alimentación. Casi diario. Si un día me apetece comerme un helado. Me lo voy a comer. Me voy a comer el helado. Me voy a comer un dulce. Pero un día determinado. Yo. Lo que no quiero comer. No lo tengo en mi casa. Porque siempre. Las tentaciones son así. Entonces. Cuando me apetece comerme algo. Fuera de mi dieta. Voy y me lo compro. Y me lo como. Y ya está. Pero si no. Pues me gusta cuidar la dieta. Es importante beber agua. Es importante beber agua. Primero para la piel. Para nuestra piel. De todo el cuerpo. Y también por supuesto. Para el rostro. Y es muy importante. Pues. Por lo menos. Litro y medio de agua. Litro y medio. Dos litros de agua. Yo lo hago. A veces sí. A veces no. No soy de beber mucha agua. Entonces. Por eso. A veces. Retengo líquido. A veces sí. Es que. En verano. Se nos suelen hinchar más los pies. Solemos tener más retención de líquido. Por eso es más importante beber. Caminar. Incluso hacerte algún tratamiento estético. El otro día estuve con una suscriptura de mi canal. Que sabía que yo era de Cáceres. Y yo nunca digo. Qué centro de belleza tengo. Porque yo no quiero dar publicidad aquí. Y me dijo que por favor. Que lo dijera de vez en cuando. Porque hay gente. Que es de Cáceres. Que a lo mejor le interesa venir. Y que tienes que buscarlo y tal. Bueno. Pues yo mi centro de belleza es en Cáceres. En MJ. Belleza y estilismo. Estamos en las redes sociales. Y ya está. Porque esto no se trata de darme publicidad. Que ya me la doy por otras vías. Por Facebook, Instagram. Y esto se trata de algo diferente. Bueno. Ha habido varias de las suscriptoras. Perdonadme que no me acuerde de los nombres. Porque es que es imposible. De verdad. Y sobre todo agradeceros. Todo, todo, todo. Lo importante que es para mí. Toda la gente me está comentando. Me estáis siguiendo. Que ajusta lo que yo hago. Lo que yo digo. Que bueno. Yo soy así. Soy natural. Y no creo que cambie. Es mi forma de ser. Pero. Me decían varias de las suscriptoras. Que por qué no hablábamos del amor a los 50. A partir de los 50. Pues yo digo que el amor existe a cualquier edad. No hay edad para el amor. El amor aparece cuando tiene que aparecer. Y uno se desenamora. Porque se tiene que desenamorar. Lo que está claro. Yo siempre lo digo. Yo me he dado cuenta. Porque yo todos los días en mi Facebook. Hago una pregunta. No sé. Porque me gusta preguntar. Doy. Siempre deseo un feliz día. Si es lunes digo feliz día. Y después hago una pequeña frase. Y hago una pregunta. Y bueno. Pues el otro día mi pregunta era. Que si pensamos más en nosotros mismos. O en los demás. Y la mayoría de la gente. Me decía que pensaba más en los demás. Y eso es cierto. Pensamos más en los demás. Para hacer todo. Incluso. A la hora de decir. Qué quiero hacer con mi vida. Pensamos más en la persona que tenemos al lado. Que en ti mismo. Hasta que llega un punto. En el que dices. Tengo que pensar en mí. Yo me estoy acostumbrando a pensar en mí. Eso conlleva. A veces muchas críticas. Y que a la gente no le guste. Porque no entiende. Por qué tú tomas decisiones. Tienes que tomar decisiones. Como yo ahora he tomado. Yo no quiero hacer daño. Está claro. Pero tampoco me quiero hacer daño a mí misma. Yo tengo que pensar en mí. Tengo 55 años. Pero todavía me queda mucho por vivir. Y quiero vivirlo a mi manera y como yo quiera. El amor aparece a cualquier edad. Y si una se ilusiona. Pues te ilusionas y te enamoras. Porque no hay que decir que no. Porque tú no sabes si ese tren que va a pasar es el definitivo. O es un amor increíble. Yo no me cierro nunca al amor. Ni me he cerrado ni me cerraré. Ni nada. O sea, yo creo en el amor. Siempre he creído. Y si me enamoro, me enamoro. Y con todas las consecuencias. Y el tiempo que dure. Si dura eternamente que dure. Y si no el tiempo que dure, lo vivo. Y cuando ya me desinamoro, me desinamoro. Yo no vivo ninguna falsa. No me gusta mentir. Ni mentirme a mí misma. Hay muchas personas que le da miedo dar el paso a decir. Se acabó. No quiero seguir en este camino por miedo. Es verdad que los miedos todos los tenemos. Yo la primera. Pero es bueno reconocerlos. Y a veces el miedo te paraliza. Y no te deja seguir adelante. Pero hay que vencerlo. Y hay que saber vivir con ese miedo. Yo no me atreví a vivir sola. Y a estar sola. Porque yo pensé que no podía. Y me he dado cuenta que puedo perfectamente. Que estar solo es bueno. Yo los momentos de soledad no son muchos. Porque ya veis, con mi negocio estoy todo el día trabajando. Casi todo el día. Esta mañana, hoy que es sábado, también he tenido que maquillar. Y ahora, pues estoy con vosotros. O sea, que también me siento... Aunque no sea un directo. También me siento, de alguna forma, acompañada. Siempre tengo algo que hacer. A mí me gusta escribir. Me gusta hacer cosas. Y entonces siempre, siempre tengo algo que hacer. Me estáis dando cuenta. Que estoy mirando así de reojo. Lo de los sueños de sol. Pero he puesto en mi libro. Para que os fijéis también. Si es que aquí hay que... Es que ese libro. Ese libro es tan bonito. Pero bueno. Después lo cuento. Ahora os digo esto. Que quereros. Quereros mucho. Pensar en vosotros. Que nadie va a pensar en vosotros como vosotros mismos. Que sigáis adelante. Que si una puerta se cierra, se abren miles de ventanas. Y que la vida no se ha hecho para los cobardes. Se ha hecho para los valientes. Y bueno. Que a veces no es fácil. Pero no es difícil. No es imposible. Que... Yo creo en el amor totalmente. Yo ahora mismo estoy enamorada. Además lo habéis conocido. Es una persona para mí súper importante. Es como... Es alguien que apareció en mi vida. Y yo le dije. No debiste haber aparecido ahora. Yo esperaba que aparecieras un año después. Y me dijo. Me voy y vuelvo. Y le dijo. No. Ya que estás aquí. Quédate. Porque... Bueno. Yo no dejo pasar ningún tren. Y que a lo mejor es muy pronto. Porque me acababa de separar. O porque... Bueno. Pues puede ser. Puede ser. No digo que no. Pero... Yo no dejo... Si a alguien me importa. Y es muy importante para mí. Lo quiero en mi vida. Y quiero compartir. Y quiero ser feliz. Y si les no va bien. Pues ya está. Porque todo lleva un proceso de conocerse. Pero da igual. O sea. Yo ya lo vuelvo a decir. Mi frase preferida. Es la vida se ha hecho para los valientes. Y yo me he considerado una mujer valiente. Una mujer que... Que ha luchado por muchas cosas en la vida. Y va a seguir luchando. Pero hasta el final. Que os decía que tengo ahí mi libro. Mi libro es la historia de nuestras vidas. Mi libro es... Para mí es súper especial. Os dije que iba a hacer el... Que iba a rezarlo el viernes. Creo que era. Pero hemos tenido hasta arriba el trabajo. Y yo quiero que esté... Y si a conmigo. Porque lo vamos a hacer en plan... Como podamos. Es decir. Con el móvil vamos a moverlo. Y donde ella pare. Ahí es la persona que va a ganarlo. Entonces no quería hacerlo yo sin ella. Entonces el lunes lo vamos a hacer. Que dije que seguramente que esté fin de semana. No. Lo vamos a hacer el lunes. Y el lunes subirá el vídeo. Que nada. Que... Os digo. Que quereros. Que quereros mucho. Mirar por vosotras. Hacer lo que os guste. Que nada os frene. Que las mujeres de 50 tenemos... Aparte de belleza. Interior. Exterior. Tenemos ya mucho mundo recorrido. Muchas experiencias vividas. Y... Y muchas cosas que ofrecer. Que el mundo... Yo sé ahora mismo. Además. Muchas veces lo digo. Si a ti te dijera en qué edad te quedaría. Yo ahora mismo firmaría. Por quedarme en los 55 años. Me encanta mi edad. No la cambiaría. Ni por los 20. Ni por los 30. A mí me encanta esta edad. Me siento bien conmigo misma. He llegado a un punto en mi vida. En el que... Ya sé quién soy. Me ha costado. Sé lo que quiero. Y sobre todo lo que no quiero. Y entonces... Darme el papel. Que firme. Y que me quede así. Porque hay una cosa que tengo muy clara. Y es que me encanta vivir. Me encanta vivir. Me gusta disfrutar de la vida. Y hacer estos vídeos. Para daros fuerza. Y para deciros... No sé. Que adelante. Que de verdad que... Si alguien me quiere preguntar. Porque yo sé que a veces... Eh... Nos cuesta hacer preguntas. Porque es un poco más personal. Y... Yo os voy a dejar mi correo electrónico. Por si alguien quiere hablar conmigo. O algo de esto. Y quien quiera. De verdad. Que como un tú a tú. Por mí encantada. Yo desde mi experiencia. Desde mi forma de pensar. Puedo aconsejar. Nada más. Y después cualquiera es libre de tomar las decisiones. Pero de verdad no os estanqueéis. No os quedéis ahí. En el miedo. Porque el miedo atrae más al miedo. Y al final... Si es uno infeliz. Y hoy estamos para ser felices. Y disfrutar... Pues eso. De la vida. Que... Me han quedado muchas cosas en el tintero. Que hablaré en otro momento. Que espero que os guste. Que espero que... Pues eso. Que mis vídeos lleguen. Yo lo que quiero es llegar a las personas. Y sobre todo. Que tengáis un feliz fin de semana. Lo subiré dentro de un ratito. Y lo voy a subir tal y como lo ha hecho. Si me he equivocado lo siento. Pero ya está. Hoy Carlos no me puede acompañar. Porque este fin de semana no estamos juntos. Y bueno pues... No sé. Igual al final dejo una poesía suya. Pero como hacemos videopoemas. Igual enlazo con algún videopoema que hemos hecho los dos. Y ya para el fin de semana que viene. Espero que tenga ganas. Que... Y quiera acompañarme. Y... Y hagamos algo los dos. Porque... Yo creo que muchas veces el punto de vista del hombre. O cualquier cosita también es importante. ¿Verdad? Bueno. Ponernos muy guapas. Disfrutar del fin de semana. Y nos vemos dentro de un poquito. Y cuando me digáis. Hacemos un directo que a mí me encanta. Que me da igual. El día. Cuando yo tenga tiempo. Nos ponemos. Lo hacemos. Que a todos venga bien. Si este fin de semana os apetece. Hacemos un directo. Hablamos de más cosas. Y llevo ya un montón de tiempo. No controlo el tiempo. Pero llevo mucho. Así es que ya me despido con miles y miles y miles. Y millones de sonrisas. Desde el alma. Que seáis muy felices. Desde luego yo lo soy. Nos vemos en la próxima. Chao.